En el video de hoy te enseñaré la manera más fácil y efectiva para ganar en cada uno de los mapas de StumbleGuys. En este video verás que solo estarán incluidos algunos mapas ya que esta es la segunda parte, así que si aún no lo has visto puedes ir a verlo al finalizar este. También muy atentos que durante el video daré a los ganadores del sorteo que teníamos pendiente. Ahora sí, iniciemos con el primer mapa. A Easy Heights Justo cuando estés en el segundo copito de nieve que es uno de los más pequeños darás un doble salto, que te impulsará para hacer este gran salto que sin duda te da una gran ventaja. Y si te preguntas por qué no hacemos el Sammy Trick que nos impulsará mucho más lejos, pues es por la sencilla razón que esto es muy complicado y ni los jugadores más experimentados les sale siempre, por lo cual es mucho mejor pasarlo solo así tal cual para evitarnos caer. Siempre en todos los mapas es acortar distancia y en esta ocasión lo haremos por aquí. Que una vez estemos por acá trataremos de chocar con esta montaña de nieve para que así nos impulse desde ahí y podamos pasar todo este mapa a la perfección. Aquí solo nos iremos igual con doble salto y con el joystick controlando para no chocar con los obstáculos. Aquí también evitaremos los trampolines ya que así nos pasaremos mucho más fácil este mapa. Hungle Roll Gente, aquí hay algo que muy pocos hacen y sí que funciona mucho. Aquí damos un salto que toque tipo así con el borde, ya que esto nos impulsa mucho más adelante que como normalmente avanzamos. Por el otro lado sería muy diferente ya que tendrías que dar un salto desde el borde de este tronco para que así te impulses. No es una gran ventaja como tal pero sí que sirve. Aquí en el tronco también es una cosa que muy pocos hacen. Puede parecer muy difícil pero solo es cuestión de encontrarle el truquito y será muy fácil. Justo en el inicio das un doble salto y justo cuando estás por caer das otro salto y así repites el salto doble y así sucesivamente te pasas mucho más rápido este tronco. En este otro podríamos hacer lo mismo solo que aquí sí se te complicará un poco más. Así que te recomiendo pasar así tal cual dando saltos doble. Aquí pues nos pasamos esto normal. Ojo que sí hay un protip pero también es bastante difícil y arriesgado así que no lo decidí incluir. Pero aquí sí que acortaremos la distancia haciendo este salto de una piedra hacia la otra. Y pues si llegas con bastante ventaja te puedes ir por la parte de atrás de la meta y hacer un épico bailecito bro. Paint Splash Pues en este mapa en el inicio siempre nos iremos por el lado derecho porque por este lado lograremos esquivar con facilidad lo que viene siendo este rodillo. Y estas cosas giratorias que desconozco como se les llama va pero el punto es que las tienes que pasar tipo solo por una de sus hélices de todas estas que tiene. Porque como ves así pasé yo y me ahorré mucho tiempo solo en eso. Para pasar por este rodillo lo haremos muy sencillo. Solo debes pasar por el borde y si no puedes hacer este salto pues de igual manera puedes pasar por el borde caminando que igual este no te golpeará. Aquí si en dado caso la hélice giratoria no está en el lugar para saltar puedes pasarte por aquí fácilmente y te evitarás estar esperando. Y ya pues aquí al final es bastante fácil creo que no se necesita explicación. Lost Temple Esto creo que no es nada del otro mundo y todos lo sabemos pasar fácilmente. Pero acá hay dos rutas las cuales podemos tomar y pues yo te diré la manera correcta en que lo deberías hacer. Muy bien en esta ocasión por la izquierda nos iremos por todo este borde ya que así nos evitamos los pinchos. En dado caso que estén justo saliendo. Acá pues justo cuando ves que ya hayan salido los pinchos darás el salto ya que así llegarás justo cuando estos se oculten. Luego acá ya solo haces un doble salto para llegar a este pequeño muro. Por otro lado si decides tomar la ruta de la derecha igualmente haremos lo de que justo cuando los pinchos se están ocultando pasamos. Ya que así nos evitamos salir volando por los aires y perder bastante tiempo en este obstáculo. Ya cuando hayas finalizado harás justo en el borde un doble salto ya que en este pequeño atajo sí que nos permite tomar mucha más ventaja. Ahora bien aquí haremos lo mismo que anteriormente te mencioné. Y estos troncos pues los pasamos así fácilmente. Aquí pues no hay ningún protip para pasar esto de manera más fácil. Aquí en el primer puñetazo daremos un doble salto. Así nos evitamos ser golpeados y tampoco tendremos que esperar a que este se oculte. Y en este otro si en dado caso está oculto daremos este salto que te va a permitir impulsarte. Y además te miras todo pro amigo. Y sí, ahí pasaremos ya como normalmente lo hacemos. Aquí siempre trata de esquivar esta bola del cañón. Ya que se puede de muchas maneras como estás viendo. Aunque si aún no lo dominas lo mejor será que espere ya que esto te puede retrasar mucho más si te golpea. Por cierto si te gusta mi contenido puedes suscribirte es gratis. Y si te deja de gustar te desuscribes. Gracias. Felicidades, por favor contactar a mi panita Wifly por su Instagram o por su página de Facebook que está en la descripción. Si en dado caso alguno de estos ganadores no se pone en contacto en un máximo de 7 días anunciaremos nuevos ganadores. Si les gustaría que siga trayendo más sorteos como estos pues apoyen mucho este video. Y si veo sus apoyos seguro en el próximo video anuncio otro sorteo. Con eso que ya se aproximan las fechas navideñas XDDDDD. Space Race. Acá siempre trata de chocar con este obstáculo. Así este siempre te impulsará. Y así fácilmente puede llegar a la siguiente roca. En donde tendrás que hacer un doble salto. Eso sí, bien calculado para que no haya ningún margen de error. Ojo que aquí daremos un salto normal. Para luego dar un doble salto que nos permita llegar hacia el anillo de este planeta. Pues aquí no le veo ningún protip que nos dé una ventaja clara. Así que lo pasamos como normalmente lo haríamos. Aquí podríamos ir a la plataforma directamente. Y obviamente tomar una gran ventaja. Pero el problema es que no pasas por el checkpoint. Y por lo cual si no te sale bien. Y pues vuelves casi al inicio. Por lo cual siempre ve por aquí. Ya luego si pasas de plataforma a plataforma. Con doble salto sin ningún tipo de problema. Aquí para mí siempre deberías ir por el túnel del medio. Ya que aquí tienes más oportunidades de ir. Ya sea para la derecha o para la izquierda. Y te quedará el camino mucho más corto. Y en este caso como ves a mí me tocó la suerte. Y pues la meta está justo aquí donde yo llegué. SuperSlide. Bueno este es uno de los mapas más preferidos por toda la comunidad incluyéndome. Sin embargo a algunos aún se nos complica pasarlos. Pero bueno. Aquí como ven desde el inicio siempre tenemos que tratar de acortar el camino. Lo más que se pueda. Y cuando llegamos a este trampolín. Justo haremos este doble salto. Que nos permita de una vez ir boca abajo. Para caer directamente en el tobogán. Y siempre trata de ir evitando todo el agua. Ya que así irás mucho más rápido. Justo aquí harás un salto. Y cuando estés a punto de caer rápidamente. Haces el otro salto. Aquí de igual manera otro salto. Y regresas. Esto lo controlas con parte del joystick. Básicamente en esta parte sería lo mismo. Solo que aquí si tiene que ser justo por el medio de esto. Que es color amarillo. O casi por el inicio para que te salga correctamente. Y aquí pues ya para finalizar. Si o si tienes que irte por todo el borde. Ya que aquí te evitarás mucho los obstáculos. Para eso lo que haremos es tomar desde un inicio el borde. Y justo cuando lleguemos a un obstáculo. Hacemos el salto. Y si en dado caso sientes que te sales. Pues con el mismo joystick regresas. Y así mismo lo irás controlando. Y así mismo lo irás por el mundo. Gracias.